Esta ha justificado la decisión del alcalde Monserrate Guillén de vetar a Pedro Mancebo al considerar que tanto Mancebo y Juan Ignacio López Vás no son concejales de CLR Claro, sino que son concejales no adscritos. Carolina Gracia ha asegurado que Pedro Mancebo no puede asistir a las juntas de portavoces por una consideración estrictamente legal, y es que el equipo de gobierno considera que tanto Mancebo como López Vás son concejales no adscritos. Se ha convocado la junta de portavoces a las 12, a la que ha acudido el secretario general, ha acudido el portavoz de Los Verdes, yo misma como portavoz del Grupo Socialista, Antonio Zapata, en sustitución del alcalde, que no se encontraba aquí, y en el momento de entrar la portavoz del Grupo Municipal Popular, lo que ha pasado ha sido que se ha negado a entrar, siempre que el portavoz, como ella consideraba, del Grupo Municipal CLR Claro, no hiciese esa entrada a la junta de portavoces. Al final, después de mucho especular, de que iban a avisar, creo que a Policía Nacional, a Guardia Civil, y montar, como siempre, ese ruido y adornar las situaciones con ese aire de desventura, pues al final lo que ha pasado ha sido que la junta de portavoces es un acto administrativo en el que se podía perfectamente, y lo único que se le ha hecho la consideración a doña Mónica Lorente ha sido si como portavoz del Grupo Municipal Popular, puesto que no había habido ninguna modificación en su grupo, quería entrar o no a la junta de portavoces que estaba convocada, como siempre. Al final se ha negado a entrar a esa comisión, a esa junta de portavoces, y se ha llevado a cabo, como he dicho, con los verdes, el Grupo Socialista, el secretario y Antonio Zapata, sustituyendo al alcalde. Para el bipartito, para el equipo de gobierno formado por socialistas y verdes, tanto Pedro Mancebo como Juan Ignacio López Vás, son concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Orihuela. También así, para Bob Hulliston, de hecho, esta fue la justificación en la que se amparó para impedirles firmar, votar más bien, esa moción de censura que tuvo lugar en el Pleno del pasado 3 de enero. Pero para el secretario general del Ayuntamiento de Orihuela, ¿qué son Pedro Mancebo y Juan Ignacio López Vás? Pues hasta este momento, concejales adscritos al Grupo Municipal, Centro Liberal Renovador, claro. Y es que el secretario municipal se mantiene en el informe que elaboró para ese Pleno de Moción de Censura, en el que aseguraba que la expulsión de Mancebo y López Vás de la coalición CLR Claro no estaba bien realizada y que, por tanto, no habían sido expulsados regularmente. Es por ello que, en su criterio, sí que podrían haber votado esa moción de censura. Por tanto, para el secretario general, Pedro Mancebo y Juan Ignacio López Vás siguen siendo concejales adscritos al Grupo Municipal CLR Claro. Era esta mañana la portavoz municipal, Carolina Gracia, quien admitía este hecho. Carolina Gracia recordaba ese informe del secretario en el que se aseguraba que la expulsión de la coalición CLR Claro de Mancebo y López Vás no había sido legalmente realizada. En ese mismo informe se hablaban de dos cosas. Que, en su opinión, lo que era la expulsión de Pedro Mancebo Gilaber y de Juan Ignacio no estaba debidamente conformada, pero que, y terminaba, y ese era el último punto de ese informe, volcaba la decisión en la mesa de edad, que, como todos saben, al final bloqueó que se votase esa moción de censura precisamente por la expulsión de estos dos concejales de su formación política. Porque sí que quiero dejar claro que la ley es muy clara y que en el momento en el que te expulsan de tu grupo municipal o de la formación política a la que perteneces, adquieres la condición de concejal no adscrito. Pues tras este nuevo capítulo, tras estas acusaciones entre equipo de gobierno y grupos de la oposición, tendremos que esperar a ver qué pasa y cómo se va solucionando estos enfrentamientos. Uno de los próximos capítulos que viviremos será, sin lugar a dudas, durante ese pleno municipal correspondiente a este mes de enero, un pleno que se celebrará el próximo miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de Orihuela, un pleno que, como siempre, podrán ver en Telorihuela en su integridad a partir de las nueve y media de la noche.